Por ahí, que se acaban de venir de otras partes también, manden saluditos, hombre, sale, ellos los visitan navegando nuevamente para que él los disfrute, sale, sale, especialmente ahí para el festejado, sale primo, vámonos con el navegante, sale, suelta el gueto, suena bonito y dice, chale. En especial, con la familia Sánchez, con mucho cariño, eso. Vámonos con el navegante, suelta el gueto, suelta el gueto. Vámonos con el navegante, suelta el gueto. Vámonos con el navegante, suelta el gueto. Vámonos con el navegante. 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 ¡Gracias! 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 Salucita de la Buena Salucita de la Buena Salucita de la Buena Salucita de la Buena